El tráfico en el Gran San Salvador Casi un millón de vehículos circulan a diario en el país Las motocicletas surgen como una alternativa de transporte para enfrentar el tráfico Y las razones son muchas La facilidad de transportarse porque es más barato Los repuestos también son más cómodos comparándolos con los de un vehículo Porque es un medio de transporte que lo ocupamos para trabajar Y más rápido para llegar a nuestros vecinos ¿Será el uso de la motocicleta una solución al problema de tráfico en el Gran San Salvador? Bueno, es un medio de transporte que yo utilizo todos los días Creo que es bueno porque le da más oportunidad a las personas a movilizarse Durante 2015 ingresaron al país 33.599 motocicletas Mientras que del 1 de enero al 4 de septiembre de 2016 Se contabilizan 29.537 motocicletas Cantidad que ya superó las que entraron en el mismo periodo del año pasado Tenemos 240.000 motocicletas que están circulando en todo el país Pero las motocicletas también generan inconvenientes Inventan carriles La cuneta es un carril Se atraviesan adelante y atrás Por todas partes salen Infringen las leyes a cada momento Sí, pero no se hace nada Y por eso tenemos este relajo Ellos no respetan a nadie Ellos quieren pasar y les vale que la demás gente vaya en su carril De los problemas que genera el uso de la motocicleta en el Gran San Salvador De eso hablaremos mañana en la segunda parte de este reportaje especial Wendy Castillo Para Tele 2